Soy el que mató a su hijo. Vengo a que me perdone. ¿Quién eres? Somos los que nos metimos a su casa a robar. Queremos que nos perdone. ¿Sabes quién soy? Yo secuestré y maté a tu esposa. ¿Me perdonas? ¿Por qué? Si no me perdonas tú, me voy a perdonar. Ya sabes quién. ¿Quién es? Gracias por ver el video.